Los cárteles de narcotráfico como agentes terroristas hará sin duda una modificación muy relevante de la seguridad nacional en su propio país, porque si alguna nación está invadida del tráfico de drogas, pues son los Estados Unidos, esto será más que nada para ellos, a nosotros esa declaratoria ni nos modifica la cooperación o la coordinación, ni nos genera deberes adicionales o responsabilidades adicionales, solo es para efectos de los Estados Unidos. ¿Considera que se está politizando el tema del caso de Barón? ¿Usted tiene que ver ese curso que está llevando, esta serie de promociones, hashtag que se está llevando a todo este caso? No, pues yo en esas valoraciones no voy a participar, simplemente digo que nosotros seguimos trabajando con las autoridades, tanto del Estado de Sonora como del Gobierno Federal en la búsqueda de los responsables, seguimos intercambiando información. Yo he tenido el día de ayer una reunión muy importante en donde he podido abordar también este tema para generar operativos con los conjuntos en la zona de los límites entre Chihuahua y Sonora. Nuestra colaboración es seria, no está dictada o orientada por el ánimo mediático o la politización del asunto, si es que se está dando. Lo que nosotros seguimos manteniendo y señalando es que se trata de un hecho que no puede quedar impune, que debe tener consecuencias muy serias y en el que todos tenemos que actuar con mucho profesionalismo.